Hola, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Bueno, cuenta atrás para el lunes, de mucho gusto. Y es que precisamente para este programa y desde aquí, desde esta finca aterrecer en Catral, vamos a hablar de cultura y de lectura. Y por ese mismo motivo vamos a hablar con uno de los rostros más conocidos de esta comarca de la Vega Baja en este ámbito. Cuando hablamos conocemos el lado más personal de la rojalera, Marta, más conocida como la martuja. Yo siempre he dicho que el Alcacil ha sido un chorrilibro. Yo digo que es un chorrilibro porque lo hice así un poco sin pensar en la cola que iba a traer. No pensaba que iba a ser un éxito tan grande. Me gusta mucho, sobre todo, viajar con mis amigas o salir por ahí a tomar algo. Os vais a perder este lunes en mucho y con mucho gusto. Os espero. ¡Gracias!